Porque te quiero abrazar más adelante, es que me distancio ahora. Yo me quedo en casa. Pronto estaremos juntos y venceremos este virus. Yo me quedo en casa. Y tú también. Yo quiero a mi familia y por ello yo me quedo. Yo tengo mis papitos que son población vulnerable. Así como ellos, tú también tienes un ser querido a quien cuidar. Por eso y muchas cosas más, yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Me quiero a mí mismo y por eso yo me quedo en casa. Soy Alejandro, amo a mi patria, por eso yo me quedo en casa. Yo cuido de mi salud y de mi familia y de la sociedad, por eso quédate en casa. Soy Ángel, amo a Perú y por eso yo me quedo en casa. Si no quieres contagiarte de ese virus silencioso, quédate en casa. Todos debemos combatir este virus, por eso yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa.